¡Suscríbete y activa la campanita! ¿No? No me jodas, no me jodas que no llego Si llego, espérate ¡Uf! Justo, muy justo, este coche no corre, eh Y vamos, a Natalia le dije un coche que corra La vamos a pasar puta de gordo aquí, eh No, 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 no Bien, he caído bien, uf Y yo las que hacieron eso, un poquillo tristes Uf, uy 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 Kiko Me ha faltado los gustos para reventarte Me ha faltado los gustos para reventarte La verdad que esta escarrerilla tan chula Tía, pues ahí estoy viendo un looping De la dejo Que voy a tener que saltar ya Mierda Bueno, un looping no, eh Solo una locura de salto Bien, lo he oído Da la vuelta, 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 vuelta Y cae bien Bien, perfecto Nérgico Te he visto hoy dando una vuelta ahí rara Hostia No, no, pero es que ahora Tienes que ir al tejado, eh Joda, tío, este coche no tiene fuerza ni nada, tío Vaya mierda de coche Oh, oh, hostia Va, ya me he cargado Por lo bonito que era mi coche Va, te vamos a ver Kiko Como vuela Bien, Kiko, bien Te estoy grabando todo Guay, guay O sea, quedó muy guapo eso Hostia Esto como Esto como va Espérate Yo Como Como se va a ir, tío Ah, hostia, que hay un salto aquí Madre Que no lo había visto, tío Mamá, porque hay que cogar Es que arrendilla, eh Kiko, coge arrendilla No vaya tan flamenco Coge arrendilla Porque si no, no lo hace ni de coña Ya la has cagado Kiko, es por aquí Madre, esto, esto sí que nos va a costar Por ahí, por ahí, por ahí Madre Tienes que pillar Tienes que pillar el salto grande Como pillar chico No lo haces No, no, no entiendo, tío Tío, mira Hostia, que putada Tienes que cogar el salto grande Pero Una esquinita Para que el coche gire Madre Mira, mira A ver si lo puedo hacer yo Hostia, tío Madre mía Madre mía Ahora, ahora lo he hecho ¡Oh, no, 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 no! Joder, tío Madre Hay que coger Hay que coger carrendilla A la primera, chaval ¿Sí? Lo he hecho, tío Lo he hecho Pero no me he cogido el clima ¿Que no te ha contado? No, no me ha contado ¿Cuántas veces tendrás que repetirlo otra vez? Ahí está, ¿verdad? Ya, ahora sí me ha contado a mí Uff ¿No te lo he cogido, tampoco? Que sí, me lo he cogido, coño Que tengo ya aquí los otros puntos A ver más, yo Yo me piro ya Menos más, yo Menos más Me he dejado, tío Menos más, yo Me he cagado Ahora Madre mía El looping esa Está hecho a mal leche A ver en plan Os voy a putear Jajaja Y te joder la pida Y el Antonio me está escribiendo Un montón de whatsapp Pero no puedo leerlo Un segundo, Antonio Y ahora lo leo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia! Mira, quedé perfecto Mamá, ¿qué le queda a esta misión? Oye, esta misión Digo yo Esta carrera Hostia, otra vez No me jodas, tío Hay que hacer el otro otra vez No No, no, no Hostia Madre, qué suerte Madre Qué suerte, qué suerte Qué suerte Bueno, suerte entre comillas Hostia, que no puedo, tío Tengo que repetirlo Me cago en la hostia No, cabrón Cabrón ¿Qué? Y yo, tío Ahora era un hijo de puta Pero caberlo, eh Me ha castigado el señor Me ha pasado lo mismo Yo que te den por culo Jajaja Adiós, Kiko No Uf, bromo Vamos, hay que repetirlo todo, eh Vamos a correr de gordo Si no Tío, lo pegaba en la curva esa, tío Pasándonos la curva esa Y yo y la música de esta ochentera, tío Me está poniendo atacado a los nervios Pará, 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 pará Pará Jajaja Jajaja Da igual, da igual Yo estoy bien Estoy bien, estoy bien Es que lo estaba viendo, eh Yo Pará, otra vez nos vamos a chocar Nos chocamos, nos chocamos, Kiko Uy, no No, porque ha escurido demasiado Yo, tío No veo nada, tío Me estoy comiendo todo, tío Y coraje No No, no, no Hostia, tío Hola Con explosión incluida Joder, tío Esta es la zona chunga, tío Esta es la zona en que Puede ganar cualquiera, ella Bien, 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 bien Venga, venga No Bien, perfecto Ya me queda nada más que el otro looping Pasándome el otro looping Gané la carrera No te da vuelta, coche ¡No! ¡Daba! Hostia Oh, oh, oh Dios, qué bueno Venga, la primera La primera La primera Ah, la primera, Kiko Ah, la primera, chaval Ahora se ha quedado guay Uf Voy a botar el coche, tío Venga, hasta luego, Kiko No va a terminar ni la carrera Te he jodido, pero bien Derrape El Ferrari ha ganado Ya voy a llegar a la meta Ya voy a llegar a la meta Si te ha gustado Like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete